Música Pues hasta el momento me ha parecido muy interesante y sobre todo la oportunidad que la iniciativa privada da para dar a conocer el valor artístico de muchos de los que estamos aquí. En monumentos y paisajes de mi tierra Santa Rosa, como por ejemplo el Puente de los Esclavos, Templo Minerva, el Parque Central de Barberena, la Laguna de Ayarza y otros que son de suma importancia dentro del departamento. Música